La efectividad de las vacunas, por ejemplo, uno de los científicos que acabó de premiar descubrió que la vacuna Sputnik V es muy efectiva desde la primera dosis. No haría falta la segunda dosis, dice el resultado de esta investigación científica hecha en cientos de casos en Venezuela. Que la primera, el primer pinchazo ya te deja protegido, ¿verdad? Leí también el resultado de una investigación hoy, que la vacuna Sputnik V es la vacuna más efectiva del mundo contra la variante Omicron. ¿Qué les parece? Por eso yo anuncio que Venezuela empieza la dosis de refuerzo contra el coronavirus El lunes 3 de enero del año 2022, amaneciendo el 2022, empezamos a vacunar con Sputnik V, a reforzar la capacidad de defensa de nuestro cuerpo frente a este coronavirus, a este bendito coronavirus, que ya va para el tercer año. ¡Gracias! ¡Gracias!